Que está metido en la competencia de LOL Y que si bien yo y el resto de la casa adaptamos todos nuestros horarios Para que él pueda seguir con las prácticas y con los partidos al 100% Él prefirió aprovechar, tomarse un tiempo para enfocarse en el stream Porque ahora les va a contar bien por qué Pero por qué está alegre la marcha fúnebre Pero bueno También quiero avisarles que no sé cómo se me rompió la cámara Todo es gris Estamos tristes porque se me rompió la cámara Y no sé cómo se arregla Un stream de calidad con mucha voluntad y pocas herramientas Pero tranquilos, tengo una cámara secundaria No sé qué le pasó a la cámara Si son los cables, si la configuración Pero definitivamente no la pude arreglar Y bueno, hoy es un stream especial de verdad Porque lo digo seriamente Hoy Seco juntó sus cosas Bueno, ustedes no lo pueden ver porque en la cámara no se ve una porona Juntó sus cosas, yo lo estaba ayudando recién a desmontar un poco el setup de él Va a volver, obviamente va a volver Ahí está, va a volver, no se preocupen porque va a volver Todos sabemos que va a volver Lo estamos esperando ganancias, pero esto es un proceso Y yo quiero decirles que Seco se va a esforzar mucho porque tiene un contrato en Twitch que cumplir Y no estaba pudiendo concentrarse para poder lograr ese contrato en Twitch Pero no quiero hablar por encima de él, me gustaría que él lo diga en el stream Porque sé que muchos de los que están acá van a tener muchas ganas de ir y bancarlo En toda esta nueva etapa que él va a transitar Básicamente es una etapa de trailhardeo No sé, está medio raro, ¿no? Todo ¿Cómo te sentís? ¿De qué? Se rumorea que te eché Tenía que decir que sí Y fue eso ¡Hola! Amigo, ¿me explicas qué haces juntando todo? No, mirá el pedazo Amigo, tengo un problema con el... Amigo, ¿qué haces juntando todo? Es esa cámara Y se me... mirá el abrigo No, ¿qué te se me ocurrió? Está bueno ¿Me explicas qué está haciendo este tipo? Nos falta esta Y si no aparece esto, me agarro las piñas Me agarro las piñas hoy Seco, ¿y tú se está? ¿Qué le pasa a la pared, man? Ah, son las sombras Amigo, la familia está unida, man La familia no se rompe ¿Sacá esto? Pará, boludo, me lo dio más Que eres parte de la familia, man Pero pará, igual... Vení, llegado No, la combinación es... ¿Cómo estaba combinado hoy? Amigo, miren esto Amigo, estoy iluminado por Jesús Pará, decí algo, man ¿Te vas a probar suerte solo? ¿Con lo que voy a hacer? Sí No, probar suerte no ¿Cómo que no? Levantarme y prender el estrito Vení, llegado, vení Se va ¿Qué tenés para decir? No, no, no vale No, pero bueno No, yo lo entiendo igual A ver, ¿por qué lo entendés? Porque igual Seco tiene un mismo problema que yo Porque yo hablo bajo O sea, mi mecanismo de defensa Bueno, bueno, una banda de confianza Yo hablo bajo, dice Oye, fue un mecanismo de defensa Para consumirlo Por conchas malas Se gritan todo el día Parece un zoológico No, tranquila Amigo, vos sos el que más grita de la casa ¿Sos consciente de eso? Pero fue una adaptación Pero para, para El que menos grita es él Y el que más grita es su voz Está claro Sí, sí, sí Pero yo antes era re tranquilo Mi voz no se escuchaba el screen Entonces me hablaba fuerte Hasta que me consumía la huevo Me lo tomé en serio Bueno, y ahora ¿Qué piensas del futuro de Seco? Dice que vuelve en dos meses tranca ¿Está bien? Me dice que le para despejar la cabeza Se va a la máquina del tiempo Aparte está con el competitivo Sí, se va a la máquina del tiempo Como Goku No, te acordás cuando Goku entrenaba En la máquina del pienso ¿No viste Dragon Ball? ¿No viste Dragon Ball? O sea, vi capítulos justos ¿Cómo jugaste? La pelea de Zayl contra Gohan La pelea de Broly contra Goku La pelea de... Hizo la gran Netflix De avanzarla De Begueta contra Goku Cuando Goku le hace un gana 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 Y le hace... Ah, no, no Hizo lo de Netflix Adelantar la película Adelantando un cuapasco No, vi los capítulos importantes De la vida de Dragon Ball De la... Ah, sos un asco Bueno Seco, en serio Ahora hay 11k de Bewer Me gustaría, ¿Vos está? O sea, fuera del troleo Que cuentes un poco Porque la gente quiere saber Y porque vos sabés como es la gente Al toque empieza Me rompe las pelotas a mí ¿Vos contá qué es tu mood? ¿Qué pintó? O sea, estábamos en un muy buen momento Viendo series, viendo streams Boludeando juntos Con Chaipa también Eso lo vi a A extrañar con él De tipo Me va a que después voy a volver, ¿no? Pero lo voy a extrañar estos meses Porque eso sí está muy divertido Cuando uno corta stream Y está tipo con los amigos en la casa Lo hace al toque La peli Hacés todo En cambio de mandar mensajes Y decir Che, sale esto En vez de ir solo, ¿no? Claro, claro, claro Y acá lo haces todo al toque Pero... No, me quiero Ponerme a foco con el stream Siento que me levanto Y... No sé Me pongo a pelotudear Todo el día Y me olvido De streamear directamente Y capaz que Estando solo Me levanto Y activo de una Del stream Porque no tengo otra cosa que hacer Entonces... Acá te distraes mucho Sí, muchísimo Bueno... Entonces también con el LOL Ahora también siento que Se complica toda la casa Porque siento que a la tarde Ninguno puede hacer muchas cosas Porque estamos jugando Y eso Y también laggeado Y con respecto al stream ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Irl vas a volver? Hacer un poco más de IRL Que acá no pude Hacer mucho Siento yo Siempre fue al Fortnite Y al LOL Lo que sea Y tengo ganita Hacer un poquito más de IRL Ver videos Hacer esa boludeces Siempre un tiempito Y después al toque Pasar el juego Como hice Como hacía antes En la cuarentena Y eso Hablar más con el chat Esa boludeces Que acá no sé por qué Pero no me sale Directamente ¿Cómo que te inhibe Que haya tanta gente? Sí, no Me mata ¿A vos? Me pasaba Y ahora ya me los paso Por la partidura de los cocos Porque si no No iba a streamear nunca Yo posta quería hacer Un stream súper especial Porque este chabón Está haciendo una apuesta A irse a vivir solo Y yo quiero que Le vaya bien Y para que le vaya bien Con el que está con el contrato de Twitch Para que le vaya bien Tienen que bancarlo Y para bancarlo Él va a tener que ver Qué streams hace Va a hacer IRL Esas streams de IRL Que nos gustan de seco En los cuales Comenta Como el parlante Comenta una palabra por video Pero esa palabra es perfecta Y adelanta bien Y vuelve Sisi al stream Ahora Vuelve Sisi tocando tecno Ah, es verdad Para de tocar ¿Vas a tocar? No, coming in stream Tocando tecno En mi casa En su casa En su stream Eh, te vas a pedir comida Contame un poco De la rutina de seco Viviendo solo Voy a empezar a comer Ravioles de Pertutti A pleno Porque los amo Con toda mi alma ¿Cuánto vale una porción De ravioles del gordo Pertutti? 650 pesos 500 pesos ¿Y vale la pena? Es que el tema Depende mucho del La salsa No, el ¿Cómo se llama? Delivery El delivery ¿Por qué? Porque hace dos cuadras de casa Todo alrededor de donde vivo Allí no hay pozos Lleno O sea, vos viste la historia Que hice hace mucho tiempo ¿Te acordás? La historia del empedrado Del seco Acá hay un empedrado Muy nazi Muy nazi Que capaz que Delivery viene Volando Y ahí como que Sabemos que era la salsa Queda Toda la vuelta Pero bueno Tenés que amigarte con alguno Y sacar a ese siempre ¿Verdad? Y decirle Me gusta Igual les cuento una Una vez pedí Delivery Y me dice seco Y no tenía nada Para darle propina No tenía nada Me quería matar Me quería matar Me quería matar Y otra me pasó Pero vos pagabas tarjetas Por eso no tenías efectivo Sí, no tenías efectivo Y bueno, puche Y no le pude dar más Lo sacamos una foto Y yo le decía La puta madre Siempre le das A uno propina injusto De que A que le querés redarnos Qué triste historia Dale, boludo No, pero en serio Pero bueno Bueno, y qué va a hacer de vos Ahora que la casa somos menos Porque Macher se fue Y después esta remera En su legado Y ahora subo las cosas Estimadas de la pieza Nah, dale Y nos quedamos dos acá Se quedan estériles No puedo matar No, dale En serio ¿Sabes era mi plan? Ahora De hecho iba a arreglar la pieza Con los carpinteros Pero para qué vas a subir tu cosa Si no hay nadie Sí, ahora no Se agrafe Se agrafe Se agrafe Se fue el garoto Pero para Grafo Se fue por un conflicto interno Y Grafo ya vivía en otra casa Solo había venido por el equipo Y el equipo finchó Entonces Grafo Se fue con una excusa O sea Una excusa Conflictiva Él No se va con Conflictivo Por eso estamos haciendo Una despedida Con Grafo no hubo Estoy muy despedida Hubo Piñas De nada ¡Gracias por ver el video! 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 CC por Antarctica Films Argentina